Luis González Luis González Yo me suelo aburrir tocando siempre igual Y me largo a inventar chacareras con pique de pan Algunos con razones puedan ir gustar Mi estilo de tocar chacareras moviendo el compadre No sé si es muy actual o si es tradicional Quien la quiera tocar que se arrime y comience a rasgar Ahí les va desde aquí chacareras sin red No vaya a resbalar la segunda se viene nomás Y de amor No voy a jugar losούs No sé qué opinará usted, don Serafín Que salgan a bailar para ver al mejor danzarín No me hagan explicar el ritmo, no señor Yo solo sé tocar lo que me sale del corazón Bien derechita y ser mi chacarena y sí Tal vez mañana alguno la toque y se acuerde de mí Mincopada es mejor que cuadrada y sin sal No vaya a resbalarla si no se termina nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!